hola youtubers y youtubers amigos y amigas bienvenidos a este vídeo en este vídeo voy a mandar saludos a todas las personas que han comentado en este canal desde el principio hasta el final voy a decir la fecha la fecha de cuando os conocía cada uno de ustedes desde el primer comentario hasta el hasta ahora mismo por cierto este vídeo lo quería hacer en la especial 200 suscriptores pero no lo podía hacer ya que o estaba ocupada o es un trabajo demasiado grande y encontrar cada persona entre los 814 vídeos y poner en la lista el día que comentaste hasta el final cuesta una parvada y si me vas a decir en el canal ahí pero pero eso me tiene 814 vídeos mentiros a blablabla a mi favor ponte a contar todos los vídeos y cuando los acabas de contar que seguramente haya subido este vídeo me lo pones me pones en la de en los comentarios cuántos vídeos hay ahora es decir cuando suba este vídeo habrán 814 nunca capturó 815 vídeo pero si no habrán esa cantidad así que apunta a contarlos y bueno vamos a empezar a todas estas personas todas las personas que tengo apuntadas y todos estos papeles les voy a mandar un saludo desde la fecha hasta el saludo por cierto seguramente voy a pronunciar varios de los nombres súper mal pero voy a intentar pronunciarlos bien por cierto seguramente a todas las personas que les mande saludos la mayoría no estarán por el canal seguramente sean suscritos o no han aparecido más por el canal y está el otro tipo de gente que si está por el canal y lo lleva apoyando desde hace mucho tiempo y ya tenía ganas de hacer algo grande y esto es lo que me inspiró además de que además de los saludos que voy a mandar seguramente haga un dos diez de los suscriptores que más comentan los vídeos y un dos de los haters porque tengo gente si tengo gente pero bueno eso lo dejamos para otro vídeo vamos a decir los nombres de todas las personas bueno si de todas las personas que han comentado y les estoy mandando un saludo desde los nombres de la fecha y a todas esas personas les estaré mandando un gran saludo así que vamos a empezar porque son muchas muy bien el 3 de noviembre de 2013 tobias manuel cu 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 es que tiene un número chungo que crees que dios esta persona fue mi novio si una gran historia pero eso lo contaré en otro vídeo el 28 de abril de 2014 maría de mi prima maría la que estaba conmigo en el canal pues escribió un canal aparte que lo recomendé en algún no que que los patrociné en alguno de los de los de los de patrocinando canales en alguno de esos buscáis seguro que lo encontráis el 10 de mayo de 2014 ahora tengo el 10 de mayo de 2014 pablo de rodeos un viejo amigo pero que realmente se creó el canal por simple envidia ahí lo dejo no no quiero meter más y daño el 12 de julio de 2014 linnet quise quise merito un saludo para ti el 28 de agosto de 2014 el 10 de septiembre de 2014 pablo gallego o pablo que son la misma persona que con esa persona hablo todos los días por facebook o cuando se puede porque a veces no podemos porque o tiene exámenes o tiene problemas familiares o depende de todo vamos cuando podemos pero normalmente nos apoyamos cada dos por tres es decir nos apoyamos desde mi canal y desde su canal bueno su canal porque tiene dos pero esto vamos a seguir el 9 de septiembre de 2014 comentó algo a paz esa es una amiga que tenía en animal crossing pero que tuvo un problema con ella pero eso lo dejamos para otro vídeo de acuerdo el 8 de noviembre 2014 porque paleta el 21 de diciembre de 2014 la bienvencia que está por el canal todavía que yo lo he estado observando maría josé garcía que también te he visto por el canal estado viendo freddy de bea osita también te he visto así que tengo al ojo 27 de diciembre de 2014 judy manodán en serio ponemos unos pocos los nombres un poco chungos el 22 de febrero de 2015 metzi kate y edu este m este m mi madre el 3 de mayo de 2015 1 1 2 2 3 3 si hay un canal que se llama así a que mola el 5 de mayo de 2015 jajalos con dos zetas y irene vasca así se pronuncia el 15 de mayo de 2015 sale new live kawaii me encantan los nombres en serio me encantan y lps mía que ya las he visto por el canal también el 16 de mayo de 2015 jajalos con dos zetas y irene vasca y irene vasca así se pronuncia a vincitin el 15 esto comentó manuel montenegro y de jk y youtube el 17 de mayo de 2015 comentó y lila de tub1 eso es otra historia El 29 de mayo de 2015 comentó Creeblog que es un amigo real que tengo en la realidad que le podéis comentar y veréis que os dice que me conoce a la perfección, me llamo super bien. Y Ango Maya que también comentó ese mismo día. El 30 de mayo de 2015 comentó Besaida de Perdomo, en serio, que chungo el nombre, pero bueno. El 14 de julio de 2015 comentó Noa Elia García García, un saludo para ti. El 15 de junio de 2015, Leo and you, otro saludo para ti. Bueno, una hoja fuera, vamos con la siguiente. El 22 de junio de 2015 comentó Antola Magicals XD. El 29 de junio de 2015 comentó Estrella Cookie Animal Crossing o Animal Crossing, de acuerdo. No me olvido. El 3 de julio de 2015 comentó Ari Pau Pau. El 4 de julio de 2015, El Asesino XD. Sí, 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 en serio, hay un cariño que se llama El Asesino XD y yo me salgo también en plan. Vale, mola. Me encantó el nombre de este estudio, en serio. El 11 de julio de 2015 comentaron 3 personas. LPS Meli, Michelle Alexander y Ximena LPS 163, que tengo en cuenta a todos ustedes. El 27 de julio de 2015, Minimundo LPS, también te he visto. El 29 de julio de 2015, Kiki Les, Lara Newley y Ata. En esta sí. El 12 de agosto de 2015 comentó Alba Gelmey. Ya tengo en cuenta a todas las personas que comentaron. El 13 de agosto de 2015 comentó Miss Tris, 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 Tris. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Creo que sí. El 22 de agosto de 2015 comentó My New LPS Pao. En serio, me encantan, los números son chungos, pero, amor. El 24 de agosto de 2015 comentó el canal de Dennis Oficial, que ese lo he visto porque comenta en varios de los libros. El 14 de septiembre de 2015 comentó Rainbow Flower, punto, punto, un tres. Qué buenas explicaciones estoy dando, ¿eh? Lo he dicho bien. El 2 de octubre de 2015 comentó Estrella 2001, Sole Crossing y videoestad Salo, 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 Salo. Lo he dicho bien. El 4 de octubre de 2015 comentó Steining, Yaoi Sportacus y LPS Alessandra ZPR. El 7 de octubre de 2015 comentó L. El 7 de octubre de 2015 comentó L. Carrara y Cookie LPS Blog TV. Wow, todos los he ido apuntando. El 17 de octubre de 2015 comentó LPS Nike. El 11 de noviembre de 2015 comentó Rocío Smith. En serio, me encanta, me encantan vuestros nombres en YouTube. Me encantan. Cada uno es más raro que la anterior. El 13 de noviembre de 2015 comentó Pablo Pasilla Gearty. Algo así. El 15 de noviembre de 2015 comentó Nettirina y Jago De Rageri. ¿Cómo de llegar ahí? Pues no mire. Muy bien, sigamos con el siguiente. Hay que dar más hojas. El 22 de noviembre de 2015 César Lord 23. El 25 de noviembre. 25 de noviembre dije. De noviembre. Brother Life Kawaii y Crossing Guerra. Los tengo alerta. El 28 de noviembre de 2015 Caritos Reyes. El 3 de diciembre de 2015 Sofía Sugar. El 7 de diciembre de 2015 Matutica. ¿Qué? No sé si lo he dicho bien, pero creo que sí. El 10 de diciembre de 2015 Ana Sae. 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 No sé si. Es que me producen risa. Son raros y me producen risa. No sé. Una cosa rara. Bueno, vamos a seguir. El 24 de diciembre de 2015 comentó Saray de Payane Oran. Muy chungo, ya lo sé. El 30 de diciembre de 2015 comentó Yavlis Andrés González, Parcas, Denny Kran y Hase Kuhn R. El 4 de enero de 2016 comentó Lizzie Star Music. El 8 de enero de 2015 comentó Iván Hernández Agustín Contreras y Jacobo XI. El 11 de enero, fíjate tú, la casualidad. El 11 de enero de 2016 comentó Cha Cha No, sí, creo que sí. A ver, Krah, 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 Krah o Krah, Krah, Krah o algo así. Es que tenía unos nombres tan loros que me ronza risa. El 22 de enero de 2016 comentó Silver Mendoza Mota. Ahí. El 28 de enero de 2016 comentó The Yellow Goody. Sí, me encanta seguir. El 29 de enero de 2016 comentó Sweetie, Sweetie. Ya está. El 6 de enero de 2016 comentó Jimena de Alejandro y Melon Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha-Kha. El 8 de enero de 2016 comentó Long Petzokh y Marías Sánchez. y Mari Sánchez. El 18 de febrero de 2016, LPS Sofie .3 y Kawai XC .14. El 20 de febrero de 2016, Kiosco, Disney Club y Larry Skittles. El 23 de febrero de 2016 comentó El Hated. Sí, hay uno que comentó, buen comentario, que se llama El Hated. El 27 de febrero de 2016 comentó Lucía Vs. El 8 de marzo de 2016 comentó Melon Carver. Creo que este ya lo he dicho, ¿no? Creo que sí, pero como soy un montón, pues a veces me puedo repetir, pero no pasa nada. El 10 de marzo de 2016 comentó Cindy Hack. El 20 de marzo de 2016 comentó El Equipo Cruisinguero. Sí. El 21 de marzo de 2016 comentó El Usuario ya no existe. Sí, sí, en serio. Cuando esta persona comentó una ese nombre, yo estaba en plan. Me encanta, me encanta el nombre que te pusiste ese y reconocible. Bueno, me muero, Fernando, y me parto de mesa con tu nombre. El 26 de marzo de 2016 comentó Alicia Güell. El 29 de marzo de 2016 comentó Music LPS. My Little Pony Kawaii. Es que tiene unos nombres tan complicados. El 30 de marzo de 2016 comentó FUN TAI TOI. El 2 de abril de 2016 comentó LUCHA SIN CUALTERO. Es que, en serio, es que me gustaron los nombres tan curiosos. Me mola, me mola mucho. El 10 de abril de 2016 comentó RAG RES 5 O S. Algo así de RAG. El 19 de abril de 2016 comentó STARS DAS EG. RAINBOW DAS STARS. MUNDO DE JUGUETES, VÍDEO DE JUGUETES EN ESPAÑOL. Sí, el mundo de juguetes, videos de juguetes, en español, es todo completo. El 10 de mayo de 2016 TOI OYUKAITV, OYUKAITV, DIEGO ANFRIAN, Y ECHO. El 15 de mayo de 2016 comentó JABY STREME, 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 ALGO ASI. El 30 de mayo de 2016 comentó ENRIQUE PEIRO ROMERO, PEIRO, 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 PEIRO. El 5 de julio comentó LAGA OCHO MER OTAKU Y NYARIKAT, NYARIKAT. Creo que lo he dicho bien. Yo pues sí. El 21 de julio de 2016, SOMOS LIBRES. Sí, me encanta tu nombre, SOMOS LIBRES. Vámonos, libres por todo el campo. El 14 de julio de 2016, SNOWBELL TO M. El 22 de julio de 2016, SOMOS LIBRES. El 21 de julio de 2016, DANY, 53. El 2 de agosto de 2016, EL JOKER, EL RISITA. Es que me encanta vuestro nombre, SOMOS LIBRES. Espera que aquí tengo más gente. A ver, SOMOS LIBRES. El 5 de agosto de 2016, MÁS EVAN. Menos mal que eso me lo sé de memoria. El 8 de agosto de 2016, comentó BEHAPPY, que la sigo ayudando y apoyando. SAIDEY, SAIDEY, RAYA. La Y es la T. Y BEKKAWAI, PUNTO PUNTO 3. SOMOS LIBRES. El 15 de agosto de 2016, comentó GAMER, TUTORIALES NAVADOS. El 2 de septiembre de 2016, comentó todas estas personas que voy a decir. Alemán Pérez, Lucy John, Demia XD, Linent Kersimeritos, Frida Canto, Paula Salima, Connie Leyva, LPS, Izzy Pau. Sí, todas las personas comentó ese día. El 15 de septiembre de 2016 comentó, DW, DW, Manquero. Es que me encanta lo nombre de componer, que quiere que lo diga. El 17 de septiembre de 2015 comentó, DEBORAY, SAUSERA, VILLANTARI. El nombre más complicado de toda la vida, ese. El 12 de octubre de 2016 comentó, GO, NEW, LEAVE. Fácil. El 15 de octubre de 2016 comentó, FENEWAR. Eso lo sé porque es un amigo y su nombre es más fácil de pronunciar. El 26 de octubre de 2016 comentó, MAQUEOBELISIMAN. No es mucho. El 8 de noviembre de 2016 comentó, POKEMANIA TEAM. El 4 de diciembre de 2016 comentó, VICENTE, QUINCE, Y ANGELO VASQUE. El 9 de diciembre de 2016 comentó, LEAVEN. Si no, ahora conocéis a una de YouTube muy popular. Así que, pasad por su canal si queréis. Que comentó en uno de los vídeos, ya que yo visité su sueño y, bueno, ahí ya lo podéis entender. El 14 de diciembre de 2016 comentó, CASI, CRIES, PESO, QUE COMENTA EN CASI TODOS LOS VÍDEOS. Bueno, en TODOS LOS VÍDEOS QUE SE OCURRE. COMENTA, O AL MENOS UN LIKE, O UN NOBLA. El 18 de diciembre de 2016, VEGETA 86. Una manita arriba. El 26 de diciembre de 2016, LAS CUATRO PISTAS. Sí, un canal se llama, LAS CUATRO PISTAS, ME ENCANTA TU NUMBRE, SERIO. ME MOLA MUCHO. ME ENCANTA TU NUMBRE, SERIO, ME ENCANTA, ME CHIPPAN. El 14 de enero de 2017, comentó, VERO SU LÓPEZ. Que también lo ha visto por el canal. El 21 de enero de 2017, PONY CRYSTAL, también lo ha visto por el canal. El 25 de enero de 2017, CATS-CAN, FIND OUT OF FREDDIE. Y no hay mucha explicación, ya con eso ya lo entendí. TABO ESO. Sí, TABO ESO. Ahí se queda. Y el 31 de enero de 2017, AMIGOS CROSINGEROS. Pero todavía queda, así que para ponerlo, sí. Me he quedado en la hoja. Y aquí están los últimos que faltan. En el vídeo de hoy. El 1 de febrero de 2017, comentó, SU-SU-SU-SAI-CAT. El 2 de febrero de 2017, comentó, ANDREA-ANDREA-ANDREA-W. El 16 de febrero de 2017, comentó, DANIEL GAMING, NINTENDERO. El 24 de febrero de 2017, comentó, DANIEL GAMING, NINTENDERO. Sí, salgo, pero está bien. El 27 de febrero de 2017, comentó, TRAVESURAS Y MÁS. Sí, ¿quieres TRAVESURAS Y MÁS? Pues vete a su canal. El 15 de marzo de 2017, comentó, LIFE STAR MUSIC. El 18 de marzo de 2017, comentó, SILVESTEL SPARKY. SILVESTEL SPARKY. Creo que lo he pronunciado bien, pero si no, pues lo he intentado. El 19 de marzo de 2017, comentó, LPS LOBE LOBE. El 23 de marzo de 2017, comentó, PERSON PRODUCIONES. Y LPS DANI KAWAI. En serio, a casi todos los canales que han comentado, tienen o KAWAI, o LOB, o XT. No sé, pero me encanta. Al menos te ríos raros. Ah, por cierto, todavía me daban en ese día. PERLA DE NICE LPS. MOSCA 1, 2, 3, YouTube. Y MANUFA CAROLISTA. La verdadera, hay una falsa, así que atentos. El 26 de marzo de 2017, comentó, LPS son de SAS KAWAI. Que os dije, LO KAWAI triunfa. LPS también, LXD también, LOB, K. También, y vamos así. Que si no me enrollo. El 20, el, 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 el bendito, ay Dios. El 2 de abril de 2017, comentó, LPS KAWAI XT. Que os dije? Bueno, L no. IBI KAWAI XT. El 4 de abril de 2017, tenemos a GAMPLAY y RETOS. De PARIS y GAMPLAY. Y tenemos a GOKO GAMPLAY. Y el último, bueno, el penúltimo, perdón. El mundo KAWAI de LPS. Que es el 7 de abril de 2017. Y el último, el 21 de mayo de 2014. Eso, este de aquí, de 2014, lo tuve que encontrar del trailer del canal. Que es LAMPANI L-I-G-I. Todas estas personas, las he saludado. A todas estas personas, les mando un gran saludo de mi parte. Y a todas las nuevas personas que se vayan comentando en el canal. O simplemente se pasen de casualidad. Pues, les mandaré saludos. Mucho más adelante. Porque ahora mismo, todas las personas que os mando saludos. Pues, eso. Todas las personas que tengo aquí apuntadas. Las tendré guardadas en una de las carpetitas que tengan. Y las próximas personas que vayan comentando en el canal. Pues, haré un video mandando saludos a todas esas personas también. Claro que sí. Me he asfixiado, me he reído y me he divertido yo sola. Bueno, lo que quería deciros es que todos. No. Es decir, además de que mando saludos a estas personas. Haré un video de 100 personas. De 10 personas que han comentado en el canal. Así que tenés alerta. Y de los pocos géneros que tengo en el canal. Pero bueno, eso lo dejamos por otro video. Espero que os haya gustado este video. Espero que os hayáis identificado. Ya que estáis todos, todo, todo, completamente todos. Os he mandado un gran saludo. Creo que es la locura más grande que se me ha ocurrido hacer. Pero bueno, espero que os haya gustado este video. Nos vemos en los próximos videos. Y bye.